Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Bienvenidos una vez más al canal. Feliz día, tengan todos ustedes por aquí. Bueno, mis amigos, el día de hoy me encuentro aquí llegando a la tienda o farmacia de Walgreens y les quiero compartir unas ofertas que pueden realizar para esta semana. Estas ofertas van a terminar el día 20, el sábado, el sábado 20. Así que todavía tienen tiempo para realizar estas ofertas. Vamos a estar utilizando puros cupones digitales, así es que tomen nota por aquí. La primera oferta que tenemos aquí son los productos estos del Dove. Tenemos el jabón para hombre, que dice la promoción compra dos y te van a estar dando tres dólares en Registry Reward. Esta oferta se puede pagar con puntos, el precio es de siete dólares. Traten, como se van a llevar de dos, dos, traten de llevar que sean del mismo aroma, porque a veces por eso pasa que no se aplica el cupón. Entonces vamos a llevar dos, siete y siete son catorce. Para esos productos en la aplicación de Walgreens tenemos un cupón de cuatro dólares que vamos a estar aprovechando. Después de mandar ese cupón a su cuenta se pagaré la cantidad de diez dólares. Como les digo, los pueden pagar con puntos, pero van a estar recibiendo el Registry Reward de tres dólares, haciendo la oferta por siete, divididos entre los dos a tres cincuenta cada uno. A lo mejor no es la mejor oferta, pero si algo les interesa pueden aprovecharlo. Y apenas les iba a decir revisten el área de liquidación porque a veces ponen cositas buenas y vean la suerte que en la que me cargo el día de hoy me encontré este shampoo a un dólar con nueve centavos. Vean, cada tienda tiene cosas diferentes, pero no sé si quieren buscar por el código de barra. Creo que hay una promoción, de hecho apenas iba caminando para allá, creo que hay una promoción en Gillette. Déjame ver, porque cuando están dando Catalina te la dan aunque sean en liquidación. Déjame ver. Creo que había visto una promoción del Gillette, digo del Gillette, del Head & Shoulders. Déjame revisar. Sí, yo sabía que estaban en una promoción, ya los busqué porque no la tenían marcada aquí. Espero que su tienda les tengan marcados para que se les sea más fácil. Bueno, yo voy a tratar con esos, me esperan ya que termine de grabarles para tratar de hacer esta transacción. Yo pienso que sí me van a dar la Catalina, lo que no creo es que se me vaya a aplicar el cupón, pero de todas maneras me van a quedar súper bien. Bueno, miren, les platico aquí cómo está la cosa. Dice compra dos y le van a estar dando cuatro dólares en un Registered Reward. Aparte dice que cupón de tres en dos, este es el que yo creo que a mí no se me va a aplicar. Pero bueno, le voy a pasar la oferta. Si usted no encuentra los de liquidación, porque obviamente la liquidación es diferente en cada estado, pues les vamos a compartir de estos. Dice que hay de precio de seis a nueve dólares. Aquí, como no están marcados, no sabría decirles cuáles son los que están más económicos y así. Pero miren, ahí se aquí una captura de pantalla. Dice que el que es de seis dólares, este que dice seis en uno, de esos son de seis dólares. Entonces solamente escaneé verdades en caso que no estén marcados en su tienda. O sea, si agarramos dos de seis dólares serían seis y seis, son doce dólares. Para esos productos hay un cupón que está en la aplicación de Walgreens. Es cupón de tres dólares de descuento en la compra de dos productos. Vamos a estar utilizando ese cupón. Después de que utilizamos ese cupón, vamos a estar pagando en la tienda la cantidad de nueve dólares. Pero acuérdense que nos van a estar dando Catalina de cuatro, haciendo los productos a cinco dólares o dos cincuenta cada uno. A mí, como les digo, yo mandé el cupón, pero no creo que se me vaya a aplicar. Entonces, de todas maneras, me quedarían como con ganancia de dos dólares esos productos, pues que está súper bien. Así es que bueno, vamos a seguirle por aquí. Y miren con lo que me acabo de encontrar. No sé si en su tienda esté igual. Yo tenía tiempo que no había venido a la Walgreens desde que se nos había ido la liquidación del Navidad. Miren, ya quitaron todo, 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 todo. Me había dicho el gerente de la tienda que obviamente no vamos a tener 90% de descuento, que las cosas las iban a tirar a la basura. Así me lo dijo y efectivamente así fue. Miren, no hay nada de cosas aquí. No sé si ustedes han ido a su tienda últimamente y también pasó ya lo mismo. No sé, pero pues ni modo. Este año no nos tocó 90% de descuento. Una de mis ofertas favoritas es esta de los productos de estas de las bolsitas de basura. O sea, puede llevarse usted de las grandes, chiquitas, de las que ustedes necesiten. Y de hecho las puede mezclar. La oferta dice compra una al precio de $2.79. Todas cuestan igual y te vas a llevar dos gratis. Entonces va a agarrar tres de las que guste. Solamente va a estar pagando por un paquete. Si lo divides entre las tres que te vas a llevar, pues es como si nos quedaran a $0.93 cada una. Es el mejor precio que han estado en mucho tiempo. Así es que aproveche para que tenga ahí almacenados por en cuanto. Porque a veces nos ponen la oferta, a veces no. Una oferta que tenemos todavía esta semana es aquí en el papel este. Esta promoción, a veces la ponen, a veces la quitan. También es como la de las bolsitas. Es en el papel higiénico. Estará a precio de $1.99. No trate en línea porque ahí vean un código que se dice... Ay, perdón. Perdón, perdón. El código es Friends20. No trate. Si se aplica en línea, revisen eso. Porque si sí, pues mejor les comprendría más ponerlo en línea para recoger en la tienda. Ahorita reviso eso. Oigan, ya revisé. Escaneé los productos a ver si me salía eso del código que les decía. Y sí, sí me sale al escanear igual el rojo o el azul. Me sale abajo en la parte de abajo para recoger en la tienda. Que podemos aplicar este código de Friends20. Entonces revisen. Jueguen ahí a ver cuántos pueden ordenar. Porque acuérdense, para recoger en la tienda tienes que gastar más de $10. Entonces, si se está aplicando nos quedaría como... Creo que $0.49 más o menos. No, no, no. $0.49. $1.49. $1.99. Con el 20%. $1.59. Unos centavitos más, entonces no está nada mal. También quiero compartirles por aquí una oferta en los productos del SCAT. En esta ocasión, el papel de toalla no está incluido en la promoción. Solamente es el papel higiénico. Están a compra uno y uno nos queda con el 50% de descuento. Y aparte para esos productos hay cupones. Entonces, si nos llevamos dos paquetes de papel, se nos hace un total de $7.50. ¿Verdad? $7.50. Pero, para esos productos hay cupones. Yo pensé que la toalla estaba incluida, pero al revisar no me salen que están incluidos los productos. Entonces, sí se me hace un poquito raro. Entonces, aquí para esos productos tenemos un cupón de $1.00. Para lo que es el papel higiénico. Entonces, en la tienda estaríamos pagando la cantidad de $6.50. Si lo dividimos entre los dos productos, nos vienen quedando a $3.25. Y los podemos pagar con puntos. Y esta oferta solamente es una vez. Ya que el cupón solamente se puede utilizar una vez. Y otra oferta facilita esta semana que pueden aprovechar. ¡Ay, el ruido! Sería en los productos. Acá están marcados. Acá están marcados. Estos de por aquí. Nos dice la promoción. Usted va a buscar las etiquetas de esos que dicen 2x10. Estos productos están incluidos. Este. Este también, creo. Nada más que no está marcado. Ahorita lo escaneamos. Pero lo había visto en la aplicación. Está este del Tide Pat. 2x10. Está el líquido también de ese del amarillo. Creo que aquí no hay en esta tienda. Hay muy poquitas cosas. No veo el amarillo. Pero sí también está. Esos productos están a 2x10 dólares. No hay ningún cupón ni nada. Pero si ustedes los compran y lo dividen básicamente. Les estarían quedando a $2.50 cada uno. Para las personas que estén empezando a cuponear. La verdad, $2.50 es muy buen precio. Déjenme les escaneo este para que vean que sí está también incluido. Listo. Aquí está mi 2x10 dólares. $2.50 cada uno. Y lo puedes pagar con puntos. De hecho, todas las ofertas que les he compartido hasta ahorita. Las pueden pagar con puntos. Vamos a buscar aquí una oferta en productos del colgate. Vamos a hacer una mezcla. Ya que hay un cupón para cada uno. Que ni si se vaya a encontrar productos. Pero dice compra 2. Te dan $3 en Registry Awards. Si podemos llevarnos una pasta. Y luego. Déjame ver si hay un enjuague bucal. Se me hace que no va a haber. No lo veo. No lo veo. Híjole, no hay. Era este que está ahí. Yo quería hacer una combinación del enjuague bucal. Con la pasta de dientes. Si ustedes los encuentran en su área. Pueden llevarse uno de cada uno. Ya que hay cupones. Entonces al llevarnos la cantidad de dos. Son $8.00. Para estos productos. Para cada uno. Como les decía. Hay cupones. Ya les muestro. Son cupones. Que están en la aplicación de Walgreens. Y los van a ver así. $2.00. Para cada producto. Ah. Pues podemos llevarnos cepillos. Ahorita reviso a ver si hay cepillos de dientes. Hay este. Uno es para pasta. Y uno para enjuague bucal. Cepillos. Déjame ver. Ah. Ya están. Son este. Podemos llevarnos un cepillo. También se vale. Entonces. Porque el cupón para enjuague bucal. Califica para el. Para el cepillo también. Entonces serían. Menos $4.00. En cupones. Digitales. Por esta oferta. Usted estaría pagando la cantidad. De. $4.00. Va a recibir $3.00. En Registered Reward. Haciendo los productos. Por $1.00. O $0.50. Por cada uno. Que no está nada mal. Me adelanté. A comprar los productos. Y efectivamente. Si. Me los cobraron. A $1.00. Con $9.00. Y si me dieron. Mi Catalina. Miren. Por en caso de que ustedes vayan. A su tienda. Puedan revisar. A ver si encuentran los productos. Podría decir que de estos. Pague que $2.00. Como $2.18. Y me estuvieron dando $4.00. El cupón no se me aplicó. Como era de esperarse. Pero. Si me dieron mi Catalina. Entonces me quedaron con ganancia. Por si quieren hacer esta oferta. Si los encuentran. Más bien. No dudan en llevárselos. Entonces. Espero que estas. Ofertas que les compartí. Por aquí. Les sean útil. Si se saben. Algunas otras. Que se me olvidaron. Por aquí. Me dejan saber. En los comentarios. Yo sé que me faltó. La oferta de los productos. Del Gillette. Aquí no encontré. De ningunos. Para compartirles la oferta. Pero pues. Ahí este. Me avisan. Si ustedes pudieron. Aprovechar alguna otra oferta. Que estén bien. Que tengan un excelente día. Adiós.